Bueno mi gente de Rututeando, estamos aquí desde Strike Bowling en Zambil, es un nuevo lugar que han inaugurado aquí para jugar bolos o boliche, así que les vamos a estar comprando imágenes de este lugar para que lo conozcan y si quieren venir pues vengan por aquí, les vamos a estar hablando de los precios, de los tragos y demás, así que vamos a este Rututeo mi gente en Strike Bowling aquí desde Zambil, así que no se despeguen Continuamos Rututeando ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.